Música No pases se yarandere que se afobare que bareina Ay un mille mandera y curaza winde ve apuraje E palminas se ve coja cereza e omangafina E moweja alase yuca botaba mora e cubuje Araru ainte pepe jare jo guipe ya se godera O que xote que no se embaraca mire o cointe sa E genduna o seba se puti a mi beñe el perimbaba Ere no y ase bajo gope llora onde queda el bote Vendi veñe se vipe nero betame por el cuapu tepe E uve ase pe a glomangue cointe que era jeje Eina Ramonita el mollero vi arandera y coca y teme E a e chamba e i chapa pe amo ya se vine por a intele Música 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 Los versos del corazón por ti brotan de mi vida Y tiene aroma de flor que en el paraguay es canto de amor Yo solo quiero gozar la joya que hay en tus labios El aromado clavel que sabe enriagar con gotas de miel De nuestra unión la corona adornare de azares Que de llenar mis cantares tus ojos con luz de amor Y si yo soy de tu alma único ser adorado He de morir a tu lado mi dulce morena en flor Música Un rancho hemos de tener a orillas de un arroyuelo Donde nos anunciarán el alba feliz lucero y sol sal Con tierno arroyo te haré vivir gentil la esperanza Como silvestre oración de amor guaraní mi ardiera canción Adornare tus cabellos con reseda deliciosa Y con capullo de rosas tus senos de yerutí He de cubrir yo tu cuerpo primaveral reina mía Como un jardín de armonía Con mando de ñanduti Y con capullo de rosas tus senos de yerutí Con ángolo de rosas tus senos de yerutí Con ángolo de júbote A peine de tu pepo Ángolo de rosas tus senos de yerutí Y con capullo de rosas tus senos de yerutí Mejora sorobeta, que hija weisaneí Anirembotejata, casmideacuabureí Mitacuña Paraguay, recomarangacumí Chereco de boicanay, remore de pí Dereramí oboyeguá, de sofía señeje Anirembotejata, casmideacumí Anirembotejata, casmideacumí Chereco de boicanay, recomarangacumí Anirembotejata, casmideacumí Será preciosa como una diosa la guaireñita Y la zuncena blanca azucena aparecerá Más con la gracia llena de magia de su sonrisa Siempre la vence la pirarense mi reseda Luce y destella como una estrella la encarnacena Colla que brilla desde la orilla del Paraná Es primulosa cual mariposa la conseccena Pero más dulce gana y seduce la del pilar Mi alma sueña con la luqueña maravillosa Y está en Pinasco la flor del Chaco mi adoración Pero por siempre la pirarense más deliciosa Tiene ganado sin Dios sagrado en mi corazón Música Es mi serena virgen morena la misionense Y la trigueña carapecueña murucuña Pero el orgullo de mi terruño es la pirarense Con los claveles de los vergenes de mi guaita Casa Peña será la dueña de un raro hechizo Muestra lozana, valía serrana, paraguari Música Pero parece la pirarense que Dios la hizo Para que fuera nuestra primera flor guaraní Y si engalana la billetana en su agres de huerto Porque natura le dio hermosura de la mamá La pirarense cuando florece en su bello puerto Es la hechicera de la ribera Del Paraguay Del Paraguay Del Paraguay Música 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 Franca estrellita Franca estrellita del jazminero de mi terruño Flor de la patria que eres el alma de mi canción Viendo tu imagen bajo la lumbre del astro rubio Se enorgullece en su primavera nuestra asunción Y cuando duerme nuestra ciudad comunera y bella Sobre la margen de nuestro río dulce y azul Desde la cumbre de nuestra noche llora la estrella Arideciendo al ver que abajo reina duro Ligueña hermosa de mi recuerdo, de mi esperanza Deidania mía en cada verso va para ti Hondo suspiro, pensado triste en mi añoranza Sobre las alas del viento en busca de mi jaznil Música Privilegiada joya azucena de mis amores Aunque distante como una aurora surge ante mí Tu faz de virgen engalanada con nuestras flores Oigo llamarme tu almibarada, vos guaraní Sueño y milagro de este cariño y este desvelo Dice a mi vida que tu cariño florecerá Irrutilante como un lucero de nuestro cielo Un ser divino de paraguaya me alumbrará Ligueña hermosa de mi recuerdo, de mi esperanza Deidania mía en cada verso va para ti Hondo suspiro, pensado triste en mi añoranza Sobre las alas del viento en busca de mi jaznil Música Música Ejendubita cuña, debe aruba tu pase Paraguay nye epote, para camo y ruja mi Terobaita nye sumi, naimo hay corellajei Ayujare aporajei, amon becusen boralucu Se cora peombo ye guapa peusirin Aeipo tí, amon zan, aupe ijobu Poryo a hui envive Huera mi mi okurajei Ika aburre y basaite, marongo pay Huera que aja eirete, ayyo ya hay Ayero tí, oes auka ne habihu Nyanembo e yu a uu Música Nemae sere kobe, ase roga ka pii Mai numbu ha panambi, ou mi ha ojeroku Caballo mirei kojanoa se apurinde Aybo tí, amon zan, aupe ijobu Aybo tí, amon zan, aupe ijobu Aybo tí, amon zan, aupe ijobu Ase da pui, iroori Andere sa toh esabe, sere kobe Ase da pui, iroori Música Lavando esta ropa ajena Por que la brina golpea De tu ratito a la puerta Campesina la bandera En tu miraronda pena Hija del pueblo se lee Vaciada al umbral desierta La justicia venidera Por esa flor del trabajo Que no va a gritar y el sol Fue toque tu que me atrajo Tu ganas tu pan con dolor Tu hermosa causa yo apoyo Y el beso se ve tu cruz El que sin tomar del arroyo De mi canción eres tu Música La banderita morena Sufriente belleza pura De mi tierra paraguaya Alma y carne de mi canto Esculpida el agua lleva La sombra de tu escultura De mujer que no desmaya En su sacrificio santo Mi musa de la ribera La de mi idioma de miel Mi corazón en timper La barca su verbo fiel Mi vento se alimenta Con su dolor sin el aire Con dieta del residente Mi joya del Paraguay Música Música Golondrina Golondrina que te fuiste De mi lado para siempre Este invierno de tu ausencia Me consume sin piedad Ya retorna la canora Primavera floreciente Y aun tu me condenas A vivir en soledad Ya vienen las aves Trinando a sus nidos Ya vuelven las flores El oro mi amor Olores y aromas Luces y sonidos Repiten sus fiestas Frente a mi dolor Música 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 Busco ansioso yo el encanto De tu pico y de tus alas Golondrina fugitina Que inspiraste mi canción Voy a solas Voy a solas rociando Con mis lágrimas amargas Esa larga noche triste De mi enfermo corazón Deja ese retazo Deja ese retazo De lejano cielo Que tiembla llorando Mi dulce prisión Y hasta mi guitarra Después de tu cuento Pronuncia tu nombre Al ver mi aflicción Música Sobre el corazón abierto De esta guitarra De esta guitarra Que secunda Mi clamor En mi soledad Yo abierto Por ti estas lágrimas Bohemias Del amor Juro Juro por aquel lucero Que de tus ojos Para mi Copio la luz Que solo tus besos quiero O descansar O descansar De mi dolor Bajo una cruz De la fuente Cristalina De tu vida Busca Busca el agua Dulcísima Bebé Un sediento Peregrino En quien se anida El ensueño De la gloria De la gloria De tu ser Oye que al trinar Te nombra La artista Alondra En melodía Celestial Ven a iluminar La sombra De esta Desde mi noche Mi alba Estrella Terrenal Sangra En tu cruel Desvelo El alma Trista De mi Esclavo Soñador Que descubre En ti Su cielo Y a quien Tortura Por tu Culpa El Sin sabor Tu Ventana Hoy Será El Fiel Testigo De mi Adiós A este Mundo Y A mi Bien Si Y mi Amante Juventud Sufre El Castigo Que ingrato Le daría Tu desdén Que ingrato Le daría Tu desdén Tu desdén Tu desdén Tu desdén Música Despierta Que a tu Puerta Te ruego De rodilla Columbre De la Cumbre Nocturna De cristal En una En una Luna Que besan Tus mejillas Que Argenta Mi sedienta Visita Musical Mi sueño De arribeño Me dice Que tus labios Con mieles Con mieles De claveles Mi vida Andulzará Y a instancia De mis Ansias Febril Tus dedos Sabios Con arte Por amarte Mi frente Rosará Alivia Con tu tibia Caricia salvadora Mi bella flor morena De mágica virtud Da un premio a mi bohemio Es velo que te llora De amarga noche larga Mi triste juventud Te enojo por tus ojos Que son cual pasionaria Te invito niña al ruido Sublime del amor Luceros Hechiceros O alvejas Luminaria En luces Siempre dulces Alumbren Mi clamor Amor 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 Música Sesumi maranga tupeco se anga hui geño Urajei o mano uva se nena me peteré Cunyai te se anokoruba se juru ibeheño Asse para kajiwa omokondi kumpeyabe Momburu vevi a kaukume Sebu aitevi amonye E goya uva para punyak O ikwa uva ai punyanya Música 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 Música